Hey, ¿cómo dice? Eva. Devólveme la camisa que te regalé Pa' ayudarte el bandi que se te quedó Y yo no sé si esto se repite otra vez Pero ya no quiero estar preso en tu aloe Me tienes envuelto en un fetiche Por tu cuerpo en mi cama huele a sexo Me tienes envuelto en un fetiche Por tu cuerpo en mi cuarto huele cedí Y en que to' las poses te di Duro, ma' yo no sé di Que en la fuerza no me di Me envolví en la cana Cuando en cuatro yo te vi Y la señal recibí Te lo conectaste a las siete de la mañana Ahora estoy yo en lo que tengo en mi pantalón Pero metiste en el freezer tu corazón Baby, ya no quiero estar preso en tu aloe Me tienes envuelto en un fetiche Por tu culpa en mi cama huele a sexo Me tienes envuelto en un fetiche Hey, oh, me tienes envuelto en un fetiche Tengo el ritmo del ritmo de tu semido Hace que no te descartes en un fetiche Hace que no te descartes Hey, oh, me tienes envuelto en un fetiche Tengo la última cosa que te bu 속e Tengo que pagar por que tu pierces Ahora estoy envuelto en un fetiche